Diego, contanos tu experiencia en este primer partido del campeonato. Creo que termina siendo un punto positivo, porque enfrentamos a uno de los mejores equipos del fútbol argentino por hoy, así que se podría haber ganado, se podría haber perdido, en definitiva creo que termina siendo un punto justo y creo que es positivo. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Sí, la verdad que en el segundo tiempo nos ganaron la segunda jugada, tuvieron más la pelota y nos complicaron, tienen muy buenos jugadores, así que lamentablemente no pudimos repetirlo del primer tiempo, pero bueno, creo que este es el camino, en general hemos hecho un buen partido. ¿Te faltó precisión también en los últimos metros? Sí, sí, puede ser, puede ser, hay cosas, por supuesto, para corregir, en el segundo tiempo lo que te decía, perdimos la pelota, a veces estuvimos un poco imprecisos, pero bueno, este es el primer partido, de a poco vamos a ir encontrando mejor nivel, pero vuelvo a repetirte, creo que es la forma de conseguir triunfos y la actitud aparte fue muy buena, así que es el camino. ¡Gracias!